A la edad de 27 años, el 23 de julio de 2011, sobre las 16 horas local, Amy Winehouse fue encontrada muerta en su apartamento de Londres. Inmediatamente, los medios de comunicación y la muchedumbre se reunieron en los alrededores de la residencia Winehouse para rendirle honores. La cantante británica no pudo escapar a una vida cargada de excesos entre el alcohol, las drogas y varios intentos fallidos de rehabilitación. ¿Qué me dijo con él? La medica de br 놀os de la sombra. Now, la sobre la noticia de Sky Sources es el cantante Amy Winehouse ha sido encontrada muerta en su norte de Londres. Si muerta mañana, en el turno de la noche, todavía se sentiría pueblos, en un modo. We only said goodbye with words I died a hundred times You go back to her And I go back home We only said goodbye with words I died a hundred times You go back to her And I go back down Black